muy buena gente te saluda gato nocturno y bienvenidos a Darkest Dangan capítulo 13 continuamos la aventura y bien gente que tal volvemos con Darkest Dangan ya saben que graveyard keeper va a estar grabando solamente sábados o domingos para terminar los DLCs y bien me he dado cuenta gente que en esta parte de acá hemos estado matando al mismo jefe varias veces solamente cambiando de nivel por ejemplo en lo que es el nigromante en el nivel básico en este y medio y avanzado son los mismos jefes repitiendo solamente el nivel de dificultad hasta que se pueda abrir esta parte acá no la masmorra oscura yo está avanzando ya lo que es los niveles para solamente llegar a los jefes finales del nivel máximo ya para poder entrar a la final para no estar haciendo o estar viendo repetición repetición lo mismo el mismo capítulo cada rato con el mismo jefe bien terminando todo eso vamos a eliminar de nuevo a los jefes finales de nivel campeón pero vamos a ir por este jefe de acá mata al alborotador espantoso dice derrota al alborotador para recuperar ocho de tus avalores perdidos pero bueno es un jefe también ahora vamos a ir con quien así con calmet con quien más si que salga en el nivel 5 todos tienen nivel 6 campeón con la diabla con mi amigo el de los perros si de los perros si de los perros y quien más tiene nivel 6 Forsyth y el para que ataque desde lejos bien ahora vamos a ver cómo están en sus habilidades a el calmet a ver cómo está está bien Forsyth también está completo qué más va a ir dónde está la diabla a ver la diabla que tiene le falta este qué más y este de acá no y acá nuestro amigo Drake ah miren le falta el perro la mordida de perro es suficiente todos están con armadura 5 5 5 5 sí a ver vamos por él los avalorios cómo están sí excepcional cada uno tiene muy excepcional cada uno mínimo tiene que tener un excepcional si quiera los dos tienen excepcionales bien vamos a ir por el alborotador espantoso no puede retirarte de esta misión seguro que quiere no pueden retirarte de esta misión seguro que quieres continuar con misión no puede retirarte de esta misión seguro que quieres continuar no entiendo por qué a ver si lo voy a decir bueno voy a llevar todo por qué no tengo a la a la curadora es corta dice no a ver con eso es suficiente sí vamos a ver vamos a eliminar al alborotador foresta los supervivientes de estos enfrentamientos pueden recibir peculiaridades únicas como recompensas es una lucha de frente gente miren tengo que matarlo de una vez bueno ah no miren él es atrás 13 picotazo ala 18 18 no más de 28 tú me has 18 te doy 28 regurgitar toma mi coño veloz evasión evasión picotazo a quien a quien 17 17 espera espera en el arnés acá muérdelo no jodas cómo vas a evadir graznido ay qué rata cómo lo vas a evadir me va a evadir a la basura 28 picotazo no 18 y con el borraje encima a ver vamos dale recutitar a evasión la diablo ataque se muere gente 29 bien te voy a devorar el corazón toma oh le evadió mi bala tiene superman picotazo tiene cuando cuatro ojos quien sabe evadió revurgitar a 20 sea toma en uno de los cuatro ojos picotazo muerta 18 qué suerte qué suerte qué suerte muérdelo muérdelo sin miedo señalar al asesino ahhh 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 1 ahhh resucitó miren pero no te voy a morder oh qué suerte qué suerte qué suerte qué suerte pero usted está 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 herida está herida está con hemorragia bien adiós si no 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 LAID